En Rumba, DJ Semáforo Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo Retocaré tu cuerpo y de lo que quieras que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Bailamos en sudor, chocando los cuerpos Estás oyendo Rumba Pa' que te convierta en loba Luna de miel sin moda Yo sé que estás buscando algo inolvidable Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo de tu puerto Y cuando llegue el momento, tómame mi tiempo Hacerte lo lento, cada canal sube tu aliento más Sé que este nivel no tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares En Rumba, DJ Semáforo La presión, la copa, el calor, la presión, la tensión no se roba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al madalla Y pues un segundo Me dueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu design Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y soltaré el pala Y tu cuerpo con caramela Y de eso te motiva En Rumba, DJ Semáforo Y una de los millones Y más difícil de encontrar Y la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba Y yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre un par de copas Y una nota loca Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba Y yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre un par de copas Y una nota loca Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba No la tiene nadie No la tiene nadie